Hola Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por la entrevista hoy. Gracias a ti. ¿Nos puede decir un poco de tu trabajo? Sí, soy maquilladora, trabajo para la televisión. Todos los días voy con mi maletín a maquillar a presentadores y actores. ¿Y nos puede enseñar los pasos de maquillar? Pues primero utilizaríamos corrector para la piel. Que tenemos colores en amarillo, en verde, blanco o marrón. Eso se utiliza para tapar los defectos de la piel. El segundo paso sería echar la base de maquillaje, que podría ser fluida o compacta. Y según el tono de la piel, más oscuro o más claro. El tercer paso sería maquillar los ojos y echar sombras, que tenemos en tonos morados, verdes, azules. Y según la ropa que lleven, pues le pondríamos un color u otro. Luego iríamos a echar el colorete, que también lo hay en varios colores, los hay rosas, naranjas y marrones. El cuarto paso sería maquillar los labios con cualquier tono de color y barra de labios o pintalabios, que en este caso lo tengo en crema. Luego utilizo las brochas para dar el maquillaje, la base de maquillaje. Para las sombras uso este tipo de pincel. Luego uso también lápiz de ojos para marcar la mirada y la máscara de pestañas. Luego por aquí también utilizo varios días la laca de uñas o pinta uñas. Este es rosa, pero podemos aplicarlo en cualquier color. La laca para el pelo. Tónico facial para refrescar la piel. El tónico lo aplicaríamos con algodones. Esto es para corregir un poco las sombras de los ojos y son bastoncillos con algodón. Y por último tenemos los tisus, que son pañuelos. Estupendo. He aprendido un montón. Gracias. Muchas gracias.